El PSOE ha ganado con claridad en todos los municipios de la cuenca minera de Río Tinto, llegando a recuperar las alcaldías de Minas de Río Tinto y Zalamea la Real en manos de Partido Popular e Izquierda Unida, respectivamente, con sendas mayorías absolutas. Este hecho no ocurría desde 1991, año el que los socialistas consiguieron gobernar con mayoría absoluta en los siete municipios de la cuenca minera. En Nerva, localidad con mayor número de habitantes de la zona, el PSOE, ha revalidado la mayoría absoluta conseguida en 2015, gracias a los 1.294 votos recibidos en las siete urnas repartidas por los seis colegios electorales ubicados en la localidad minera, haciéndose de esta forma con el 46,90% de los votos emitidos. Los socialistas han conseguido 41 votos más que los comicios locales celebrados hace cuatro años. Adelante Nerva e Izquierda Unida con el 18,1% y Partido Popular con el 28,42%, seguirán formando parte de los grupos de la oposición, pero con el número de concejales cambiados. Los populares se hacen con los cuatro idiles que tenían los izquierdistas al conseguir la totalidad de los 280 votos perdidos por estos y 12 más. Y dependientes Nerva, que presentaba como candidato al exportavoz del PP, Francisco José Gallardo, se queda fuera de la corporación municipal con 154 votos. Pues una vez pasado el día de la jornada electoral, en primer lugar lo que quiero dar es las gracias a todo el pueblo de Nerva, a todos los votantes del Partido Socialista por haber vuelto a depositar su confianza en la lista que yo lideraba y que lidero y que, bueno, pues en principio nos carga de muchísima responsabilidad y desde luego por nuestra parte nos va a quedar que en estos cuatro años sepamos dar la respuesta al pueblo con respecto a la confianza que han depositado en nosotros. Hemos roto el techo de las elecciones anteriores, aunque hay menos votantes en el pueblo hemos conseguido 41 votos más, hemos visto que había un trasvase al final en la oposición, el que tenía cuatro pasa a dos y el que tenía dos pasa a cuatro y, bueno, la valoración que hacemos es, en fin, hay todavía un número de votos prestados hacia una opción u otra sin tenerlo claro porque lo que sí tiene claro es que no quieren votar al Partido Socialista. Yo creo que siguen algunas heridas abiertas que a mí me gustaría que terminaran por cicatrizar, ya lo dije en el acto de final de campaña que, bueno, las puertas del Partido Socialista están abiertas para todo aquel que quisiera volver y lo voy a mantener en esta legislatura. Queremos abrir un tiempo nuevo, un tiempo donde tenemos que caber todos, tenemos que sumar todos los que de verdad tenemos después esa ideología o esa acción que votamos, esa acción socialista, que sigue siendo mayoritaria de manera mucho más abrumadora de lo que es ahora mismo. Creo que la valoración es que es incontestable el resultado, que está claro que el Partido Socialista vuelve a obtener la mayoría absoluta sin ningún tipo de cuestión que venga a poner en entredicho eso y que, bueno, lo que prometemos, evidentemente, es que vamos a seguir con una legislatura tranquila, más ordenada, evidentemente, que la anterior, en la que yo tuve que coger la alcaldía a mediados de legislatura y que, bueno, el Partido Socialista espera estar a la altura de las circunstancias. A los demás candidatos, pues decirles que, bueno, que, evidentemente, agradecerles el talante último del último día de campaña, que, bueno, pues entiendo más normal que el resto de la campaña, que no lo ha sido, evidentemente, que todos los ciudadanos de Nerva han visto que es una campaña, evidentemente, basa en el descrédito, sobre todo hacia mi persona. Creo que somos un pueblo que deberíamos hacernos mirar ese tipo de cosas, sobre todo por los que diseñan este tipo de campañas, que yo creo que siguen pensando, o si os han quedado anclados en las campañas que a lo mejor se vivieron aquí antaño. Creo que no es el momento de seguir por ese camino. Creo que todos deberíamos de recapacitar y si hay alguien que, evidentemente, sigue respirando por la herida, pues la verdad creo que le hace un flaco favor a este pueblo, que este pueblo sigue tomando nota y que, evidentemente, no va a ser para nada favorecedor para sus intereses. Partido Socialista, mano tendida, mano abierta para el resto de fuerzas políticas que van a componer la Corporación Municipal para trabajar juntos por Nerva, si ellos lo quieren. Por nosotros no va a quedar, evidentemente. Así que, lo mismo que dije al principio, muchísimas gracias a todos los nervenses por haber confiado en nosotros, esos 1.294 nervenses que han confiado en nosotros. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. Hoy vamos a valorar los resultados de las pasadas elecciones municipales que se celebraron en el pasado domingo. El resultado del Partido Popular de Nerva hay que considerarlo como muy satisfactorio. Muy satisfactorio porque hemos conseguido el mejor resultado del Partido Popular en Nerva en unas elecciones municipales. Quiero dar las gracias a esos 784 nervenses que dieron su voto al Partido Popular. Y como no puede ser de otra forma, evidentemente, a todos los nervenses por el magnífico comportamiento que tuvieron durante las pasadas elecciones municipales, transcurriendo la jornada sin ningún incidente y con total normalidad, como no podía ser de otra forma, evidentemente. Al acabar la jornada y una vez que la caprichosa Ley Don ya hizo oficial ese 742 que nos dejó a las puertas, casi rozando con los dedos, esa posibilidad de cambio en nuestro pueblo, pues una vez que se hizo oficial ese 742, llamé por teléfono, como no podía ser de otra forma, al candidato y alcaldable del Partido Socialista, José Antonio Zala, felicitándolo por la victoria. Y una vez más quiero mostrar la satisfacción de este portavoz, la satisfacción de nuestro partido, de nuestro grupo, por esos cuatro concejales que hemos tenido, cuatro concejales que van a estar en esta legislatura, en el Ayuntamiento de Nerva, cuatro concejales que van a estar luchando por los intereses de los vecinos y vecinas de Nerva. Y si con un solo concejal, como he dicho en otras ocasiones, con un solo concejal, se ha conseguido hacer esa magnífica oposición, convirtiéndonos, no por número de concejales, sino por trabajo, convirtiéndonos en la pasada legislatura, en el principal partido de la oposición, por cuantía de trabajo, ahora que lo vamos a hacer por número de concejales, también, pues evidentemente la labor va a ser mucho más importante. Y por lo tanto, pues una vez más, darle las gracias a los vecinos que confiaron en esta candidatura y, como no pudiera ser de otra forma, pues reconocer y felicitar al candidato del Partido Socialista. En primer lugar, antes de hacer una valoración de los resultados que hemos obtenido durante esta campaña electoral, yo quisiera agradecerle a los apoderados, a las apoderadas, a los interventores y a las interventoras que han hecho posible el día de ayer de las elecciones, y, en segundo lugar, pues darle también las gracias por la confianza que han depositado en nosotros esos casi 500 personas que nos han votado. Y bueno, en cuanto a la valoración, pues bueno, no han sido unos resultados tan positivos, tan beneficiosos como nosotros esperábamos, pero sí destaca que han sido algo contradictorios, sobre todo porque nos ha resultado un poco desconcertante el hecho de que el trabajo que ha realizado la oposición durante estos cuatro años atrás pues no se hayan visto plasmados en estas elecciones. Una oposición que ha sido líder totalmente, una oposición que ha presentado casi la que ha presentado el mayor número de emociones y, bueno, pues contradicción en ese sentido que tendremos que analizar, que tendremos que estudiar, que tendremos que ver el por qué no ha llegado todo ese trabajo a plasmarse en la percepción de las personas. Pero bueno, nosotros vamos a intentar realizar una oposición constructiva al máximo, estaremos ahí siempre disponibles y dispuestos a trabajar para el pueblo porque pensamos y seguimos creyendo que es posible realizar una forma distinta de gobernar y, como estamos convencidos de ello, pues nuestra labor en la oposición va a ser implacable y al 100% al servicio de Nerva. En cuanto a la participación se refiere, de un censo electoral de 4.426 votantes finalmente ejercieron su derecho a voto 2.832, es decir, un 63,98%, 5,5 puntos más que la participación registrada hace cuatro años en Nerva.